Chicos, hoy sí, bienvenidos al final de la segunda temporada del modo carrera con el Monaco Llegó el momento de la verdad, el momento final de la temporada y de la serie La serie acaba aquí Este es el último episodio de esta serie Eso sí, eso sí, es el último episodio del modo carrera con el Monaco, ¿vale? ¿Por qué? Porque el objetivo de esta serie era superar a PlayStation Airmen Y lo hemos conseguido Y porque ya llevamos dos temporadas Y me apetece hacer cosas nuevas Y es por eso que tendremos serie nueva Este vídeo, si no me equivoco Lo tendréis final de temporada y final de serie día 26 de diciembre El próximo jueves Que creo que cae en 30 de diciembre Tendréis un vídeo haciendo un repaso a las dos temporadas, ¿vale? Veremos un poquito las estadísticas Quienes han sido los mejores jugadores Haremos el once ideal de la serie Todo eso, día 30 de diciembre Y, por último Pues dentro de una semana respecto a este vídeo En principio Empezará una nueva serie Ya veremos qué viene Ya veremos qué viene Tranquilidad, calma todo el mundo Ya veremos qué viene Pero en principio habrá una nueva serie ¿Vale, chicos? Así que Muy atentos al canal en estas próximas semanas Porque acaba hoy el modo carrera Tendremos un episodio final de despedida Con el once ideal Y todos los detalles Y comenzará una nueva serie En la semana que viene Así que Muy atentos, chicos Que sé que os va a gustar Os va a gustar Todavía no sé ni lo que vamos a hacer De hecho, seguramente lo decida con vosotros Pero Pero os va a gustar Va a gustar Porque va a ser una serie de la hostia La que venga Y esta serie también ha sido la hostia Y no ha acabado todavía Ojo que todavía puede acabar esto Todavía esto puede acabar por todo alto, ¿eh? Todavía puede acabar por todo alto Ganando la Champions De momento somos campeones de la liga Podemos llegar a 100 puntos Solo en 100 puntos Podemos Ganar la Copa de Francia al Niza Y podemos Ganar la Champions al Bayern de Madrid Cuidado que esto no ha acabado Y que yo estoy ya despidiendo esto Pero Es que esto puede acabar muy arriba, ¿eh? Es que esto puede acabar Como la mejor serie del año Si yo gano el triplete A ver qué serie supera esta Al menos en lo que A rendimiento Deportivo Es que a ver quién supera esto, ¿eh? Es que sí Si nos da por ganar el triplete Que no está tan lejos A ver quién lo supera, ¿eh? A ver con qué equipo superamos esto O en qué modo carrera superamos esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Se está valorando poco, ¿eh? Lo que viene hoy Vamos a enfrentarnos A Niza Un Niza al que En la división anterior Ganamos 5-0 Esta es la realidad Al Niza al ganamos 5-0 Veo que hay ciertos jugadores cansados A ver Iba a quitar al Inglés Pero es que Kear No está físicamente en condiciones Y para poner a Marcelin Casi que dejo al Inglés cansado Así os lo digo Y después Pues mira Creo que Boadu tiene que jugar Boadu Al campo Pedro González Toma tu descansito, oye Toma tu descansito Toma con calma Descansa un poquito Doku tampoco está para jugar a este partido Que a Nenrique está un poco cansado Eh, bueno, perdón Aguilar está un poco cansado Nos llevamos a cañón Enrique Por supuesto Rival en la portería Y chicos Hay ciertos jugadores cansados Va a jugar Boadu Va a jugar Rival en la portería Y vamos a ganar Y vamos a ganar a Niza No creo que le metamos a los 5 Que le metimos en Liga Pero sí que vamos a ganar este partido Dificultad La cambiamos La cambiamos desde aquí Y por supuesto Vamos a ver ahora El partido El partido completo ¿Vale? Vemos el partido completo Este Niza Mónaco Final La camiseta hace diferencia, ¿no? Una roja y otra blanca Sí, se debe diferenciar Final Tierra Copa de Francia Comienza La recta final Comienza La lucha por el segundo título Que bueno, si contamos La Supercopa de Europa No sería segundo Sería tercero Si no ganamos la Champions Diremos que hemos hecho un triplete Con la Supercopa de Europa La Copa de Francia Y la Liga Si ganamos la Champions Nadie se acordará De la Supercopa de Europa Lo haremos así, ¿vale chicos? A conveniencia A conveniencia Bueno, en Niza Monaco chicos Tenemos que ganar esto Tenemos que ganar esto En Niza Lo vemos aquí Con Benítez en portería Talto En el medio, perdón Y arriba Gesand Y Morelos Es el 11 del Niza Para el partido Oye, un Niza que tiene Si no me equivoco Raúl de Tomás Tiene Raúl de Tomás Lo recuerdo porque Tengo reciente partido De la Liga Que jugamos Pues ahí está Está Raúl de Tomás Pero no es titular Que no sea titular Raúl de Tomás Me parece Casi un insulto En Niza jugando es un título Yo no sé cuándo fue La última vez Que ganó un Niza Un título Y no juega Raúl de Tomás Que seguramente Sea su mejor jugador Si no es el mejor jugador Por lo menos El mejor delantero seguro Bueno A ver, a ver, a ver Porque de momento Aquí está habiendo Mucha transición Mucha apertura Un partido Un partido un poco roto Y eso que acaba de empezar A ver si recuperamos Aquí esta Ah, pues no, no, no No recuperamos No solo no recuperamos Sino que Hacemos un despeje Directamente a un jugador De Niza Gol de Niza Recuerdo Recuerdo, ¿vale? Recuerdo Hace 2-3 partidos 5-0 al Niza Cero oportunidades De gol en Niza Recuerdo, ¿vale? Por si al juego se le olvida Por si a alguien se le olvida ¿Vale? Que lo tengamos presente Hace nada Hace nada 5-0 al Niza Cero oportunidades De gol en Niza ¿Vale? Lo recuerdo Lo recuerdo, ¿vale? Que eso vaya fluyendo Que vaya fluyendo Ahí por la memoria De vosotros Que estéis viendo el vídeo De los jugadores del Niza De mis jugadores Del juego 5-0 Recientemente Cero oportunidades De gol en Niza ¿Vale? Vuelvo a recordarlo Porque parece ser que No sé si el Niza Está con otra actitud Ni si mi equipo Está con otra actitud Casi no marcan otro gol ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que alguien me explique Qué es lo que pasa Vamos a ver, ¿eh? Gol de Carlos Soler Vamos a ver, ¿eh? Se estaba calentando Aquí el tema, ¿eh? Se estaba calentando Aquí el tema, ¿eh? Vamos a ver el Niza, ¿eh? ¿Tú? ¿Pero qué es esto del Niza? Pero que el Niza No puede jugar así De esa manera Vamos a recuperar Ese balón Tenemos que presionarle Tenemos que presionarle No dejarle jugar tan fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va ahí? ¿Quién va ahí a la presión De Muggele? Sin hacer penalti, por favor Venga, vale Vamos a sacarle a Engle No me jodas, tío No me jodas ahora Lesión menor de Lenglet Ahora lesión menor de Lenglet Espérate Lesión menor de Lenglet Ya me la sé yo, ¿eh? Cuidado esta contra, ¿eh? Cuidado esta contra Que buena Richard, le son con Wadu Wadu con Gerard Uno, dos Pero la contra hemos cogido Lesión de Lenglet Ya me la conozco Tres meses Espérate que el juego Está haciendo todo lo posible Porque no gana la Champions, ¿eh? Lenglet lesionado Díñez roja directa En la última jugada Del partido de semifinales Cuidado, ¿eh? Están preparando, ¿eh? Están preparando el terreno Para que yo no gané la Champions, ¿eh? Están preparando el terreno Están preparando peligrosamente el terreno Cuidado esta de Diaby Va a ser córner Va a dejarla Va a dejarla Va a ponerle a Richarlison El tiempo está cumplido A ver, Richarlison No llega nadie Ahora es Mukiel Dentro del área Con Wadu Mukiel Ahora con Carlos Sol Disparo rechazado Y al descanso Uno, dos Tres oportunidades de gol en Liza En 45 minutos Cero en 90 minutos De un partido Hace nada Claude Maurice ha marcado Carlos Orell y Gerard Para nosotros Lenglet Lesión Lenglet Lesión Pero puede seguir Entonces, no sé Lo quito, no lo quito Lenglet Lesión Lenglet Lesión ¿Qué? Lo marca ahí como lesión Sigue apareciendo Lenglet Como si tuviese una lesión Pero parece que haya nada Que impida ¿Cuándo? Esto no es la vida real Aquí por dejarlo en el campo No voy a agravar la lesión Voy a sacar este balón jugado Porque mira Tienes aquí un jugador libre Rival A ver si deja de hacer gilipollas Tienes dos tíos aquí Cubriéndote un central Y el otro central Completamente solo Hecho a Senna Date la vuelta y pasas a Senna Parece justo No sé Ha pegado el palo Y Se le ha ido el balón fuera Pero ha pegado el palo Richarlison en el centro No sé ni qué estaba diciendo Sí, Lenglet Que esto no es la vida real Que la vida real Si tienes un jugador tocado Mejor sacarlo del campo Pero eso no es la vida real Aquí no va a agravarse la lesión Porque este jugador Cuidado ahí que no se han bloqueado Los disparos Le llega el balón a Diaby Yabí con Boadu Ahí está la pared Yabí con Boadu Es increíble Es que No solo son los goles que hace Sino la influencia que tiene En el juego de Boadu Es increíble cuando juega Es que es espectacular Es que es espectacular, tío Lo que hace Boadu Es espectacular Pues chicos No se nos ha puesto 1-3 Eso ya se nos ha puesto Bastante más de cara Y se asemeja Se asemeja más a la realidad Esto que está pasando ahora A cómo había empezado el partido Esto Esto es más real Esto ya tiene más sentido Viene Richarlison Cuidado está contra Boadu Jugando con Gerard Ahora ves el balón para Diaby A la contra estamos matando a Mija Fue ahora Diña Diña el centro Cuidado Cuidado Que estaba ahí Boadu Para cazarla Qué pena que no lleguemos a tener a Diña En la final de la Champions Madre mía Robo al Mónaco Robo al Mónaco Vaya eliminatoria contra el Atlético Dos penaltis al Atlético Poco se habla Poco se habla Dos penaltis a favor del Atlético de Madrid En la eliminatoria Y una roja directa para mí Menudo saldo Menudo saldo arbitral Ahora bien Tiene Richarlison Balón para Boadu No están fuera de juego El centro para Gerard Tapado el disparo Y en cuanto pueda hacemos cambios A partir de Bueno a partir de 70 Puedo entrar a Igualar resultados No tengo que entrar a igualar nada Porque estamos ganando a dos Pero ese balón Mugiele Juega ahora Carlos Soler con Gerard Balón para Boadu De nuevo Gerard Moreno Es Boadu otra vez Ahora es Renato Balón para Diaby Cuidado que venimos Que venimos Si ya vio el centro No llega nadie El centro no era bueno Mira que había Jugadores ahí para marcar Pero Le hemos perdido Le hemos perdido Rible Ha cumplido Minuto 85 del partido Cuidado que viene el Niza Buena recuperación del Englet Sigue jugando el Niza Cuidado que el Niza La que ataca Cuidado el Niza Que marca Claude Maurice Vamos a ver Claude Maurice Si va a hacer ahora El partido de su vida Claude Maurice Pero ahora Claude Maurice Si va a hacer el partido de su vida Englet Tómate un descanso hijo Tómate un descanso Que te va a venir bien No sé que quitar Gerard está cansado Está cansado también Mukiele Bastante 59 57 Diño Voy a quitar la Diñe Y voy a quitar a Mukiele Si No voy a mover a nadie De arriba Vamos a asegurar Este resultado Por favor No estoy entendiendo Esto del Niza De que me haya marcado goles No estoy entendiendo Este resultado tan ajustado No me parece real Pero mientras consigamos ganar Mira no me voy a preocupar mucho Estamos en el 90 Estamos en el tiempo de descuento Y voy a entrar ya Porque si no No vamos a perder la celebración Vamos a perder la celebración Ya no tiene tiempo De hacer nada el Niza Y chicos Se acabó el partido Ganamos la Copa de Francia Ganamos al Niza 2 a 3 Resultados No se han ajustado Yo creo para lo que Ha sido el partido primero Y para lo que es el Niza Segundo Pero bueno Lo importante Los campeones Nosotros Liga Y Copa Queda cerrar Por todo lo alto Bueno aquí los jugadores Felicitando a los de Niza Muy bien Si pero a mi Quítame esto Yo quiero ver La celebración del título Yo quiero ver Yo quiero ver Gerard Moreno Capitán De nuestro Mónaco Levantar el título Quítame ya esto tío Dale ritmo Oye porque estos son Esto es la final O son las semifinales En la semifinal Acabo de caer Esto es la semifinal Esto es la semifinal Esto no es la final Esto es la semifinal Claro si además lo ponía Si además ponía que jugaba de visitante No neutral Vale El Gled va a estar fuera 5 días Esto era la semifinal Esto era la semifinal Esto era la semifinal Bueno bueno Pues va a durar más el episodio Porque Vamos a ver también la final Claro Pero cuando se juega la final Pero si la final Ya la champion está ahí ya Vamos a jugar la final De Copa en 3 semanas Que fail ¿no? Hostia que fail tío Hostia que fail Vale ¿Cuándo es la final? ¿Cuándo es la final? Dame datos Dame datos ¿Qué después de la Champions? Después de la Champions La final de Copa Esto no tiene ningún sentido ¿Pero quién ha hecho el calendario en Francia? ¿Quién ha hecho el calendario Este del FIFA? ¿Esto es así En Francia? ¿Esto es así en Francia? ¿Esois tontos? Señores franceses ¿Sois tontos? ¿Sois tontos? El Nantes por cierto No está en Europa No, no antes nada El Nantes ahora está sexto Pero no es No es equipo para competir Lo que sí tengo que hacer Entrar en el de sanción Y quitar Había preparado yo ya esto Sin Diñe Pero no Voy a preparar ahora Sin Lenglet Sin Lenglet Que se pierde este partido solo En principio Cinco días fuera Una lesión leve Por suerte Se perderá solo el partido Contra el Nantes Pero estará disponible Contra el Bayern Y en la final de copa Contra el Lille No estoy entendiendo esto De la final de copa Cuando la temporada Está acabada Este partido es para A ver Me gustaría ganar al Nantes Por un lado Y por otro pienso Oye No deberían jugar Los suplentes un poco Pero por otro digo Tengo 98 puntos Y podemos sumar 101 ¿Quién se va a acordar Aquí de los suplentes? Monaco Nantes Por favor Ganemos el partido Sumemos 100 puntos 101 puntos En la Liga Nada, nada Esto es una serie acabada Esto es una serie acabada Es un ciclo acabado Y casi que termino la serie Con la final contra el Bayern Porque la del Lille Es que me da una pereza Ahora mismo ¿A qué viene esa final Ahora del Lille Después de jugar contra el Bayern? Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido O en él quieren marcharse Ahí tenéis todos la puerta Ahí cogiendo la puerta Uno detrás de otro Si queréis Ahí tenéis la puerta Yo no os voy a subir a ninguno Ahí tenéis la puerta Chicos Campeones de Liga Campeones de Copa Campeones de Liga Con 100 puntos Más de 100 puntos 101 Wow Wow De hecho vamos a hacer un repaso ¿Por qué no? ¿Y la Europa League? ¿Quién ha ganado la Europa League? A ver ¿La habrá ganado el Madrid? Me encuentro mucho mejor Y estoy listo para jugar Mister Vale Por partes Por partes Aquí Vamos a quitar a Diñe Que se pierde la final De la Champions Con una roja Me parece ridículo Me parece ridículo Y vamos a poner a Lenglet Que está en perfectas condiciones Para jugar el partido Eso por un lado Por otro Pues oye Vamos a echar un ojo A ver cómo ha acabado la Liga ¿No? ¿Cómo ha acabado la Liga? Porque yo sé que he sumado 101 puntos El PSG ha sido segundo ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la Liga? Vamos a verlo En el descenso Nims Okser Y Lothian El Clermont Y el Stade Reims Salvados los 2 con 35 puntos Igual que el Lorient Por aquí Puestos europeos Creo que ya está el sexto clasificado Stade Reims Jugaría la Conference League Marsella Olympique de Lyon La Europa League Niza Ojo en Niza Y Paris Saint Germain la Champions Y nosotros Campeones También jugaríamos la Champions Evidentemente O jugaríamos la Champions La próxima temporada Le ha acabado sacando Pues 12 puntos 12 puntos más Que el Paris Saint Germain 5 victorias más 12 puntos más Solo una derrota Contra la Olympique de Lyon Ha sido una Liga casi invicta Y bueno Ya veis la distancia Yo le saco 12 al Paris Saint Germain Después el Paris Saint Germain Le saca 16 al Niza Y ya ahí empieza más o menos Una Liga normal Bueno Del Marsella al Stade Reims También hay 11 puntos De distancia Está en Niza Olimpíde de Marsella Olimpíde de Marsella Ahí Y ya después el Stade Reims También pega ahí un bajón gordo Pero bueno Ha se acabado la Liga en Francia Nosotros dominándola Pues clarísimamente Y ahora chicos Pues la final de la Champions La final de Copa No sé qué pinta Después de la final de la Champions Que no pinta absolutamente nada No pinta absolutamente nada La final de la Champions Es el último partido De competiciones europeas La final de la Champions Es el último partido Del fútbol en Europa ¿A qué viene a meter la final de Copa de Francia? ¿A qué le importa la final de la Copa de Francia? ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar? ¿Cómo gestiona ese cansancio? Pues lo hacemos como podemos Lo hacemos como podemos ¿Cuál es la sensación respecto al partido anterior? Que a nadie le importaba el partido anterior Bueno, le importaba un poquito a medias Para llegar a ese punto El partido más importante de la temporada De la serie Es este contra el Bayern de Múnich A nadie le importa el antes Ni le importa lo que viene después contra el Lille A nadie le importa lo del Lille Lo veremos Pero a nadie le importa lo del Lille Nos importa esto Nos importa esto Porque es el partido en el que podemos hacer historia Este es el partido en el que podemos hacer historia Sin niña Con un Rubén Aguilar jugando a pie cambiado Qué poco me gusta eso Me gusta muy poco Pero es que es lo que hay No voy a cambiar mi estilo No voy a mandar a los laterales a quedarse atrás Aquí vamos a atacar Nos vamos a exponer Pero yo creo que Yo creo que podemos Hacer una buena final Y que podemos ser campeones de Europa Monaco-Bayern de Múnich Chicos Final De la UEFA Champions League Y no vamos con todo Nos falta Diña Vamos con casi todo El Bayern Con Neuer Walker Upamecano Orban Davies Kimmich Goretzka Koeman Sané Müller Y Robert Lewandowski Equipazo el Bayern Equipazo nuestro Por qué no decirlo Estamos aquí por méritos propios Nadie nos ha regalado nada Estamos aquí Porque hemos merecido llegar hasta aquí Y nadie nos va a quitar La ilusión Ni el sueño De ganar la Champions Ni siquiera el Bayern Ni siquiera el todopoderoso Bayern A ver Aguilar Vas a tener la primera Joder Aguilar Podrías haber tapado un poquito mejor ahí Ha conseguido sacar Monquiele Juega el Bayern Juega el Lewandowski Con Kimmich Balón para Müller Müller con Lewandowski Salvo a Senjo Cuidado que empiezan a tocar estos Y a ver que los pagan Cuidado Tiene Kimmich Centro de Kimmich Ha tocado el 2 Sufamecano Pero lo hemos sacado bien Hay que recuperar ese balón ya Hay que recuperar ese balón ya Mucho tiempo el Bayern con balón El centro ¡Uuuh! Centro del remate de Goretz Que ha atrapado a Senjo Por favor Juega lo encontrado Vale, vale, vale Tengamos un poquito el balón Tengamos un poquito el balón Venga, mira, mira, mira Mira cómo transita este equipo ¿Eh? Cómo va avanzando metros Mira Gerard, mira Gerard ¡Mira Gerard! ¡Que encuentra! ¡Arry Charlie sobre el disparo! ¡El palo! Joder ¿En serio tío? ¿La primera vez tenemos que ir al palo? ¿He venido dentro? Podría haber ido dentro Ataca Davis Cuidado con Davis Que alguien salga Que alguien salga Atapar a Davis Bien Renato ¿Qué es bien Renato? Mira, mira Cómo la cubre No La estaba cubriendo bien Pero se ha salido del campo al solo Bueno, la recuperación otra vez de Renato Renato va a ser clave en este partido Es muy clave Viene Pedro Con Gerard Mira a la derecha Mira a la derecha Está Diaby Claro que sí Diaby No sabe Diaby qué hace Diaby que se quiere meter para dentro Centro para Richarlison Richarlison con Aguilar Aguilar De segundas No sé que nos va a dedicarlo solo Que lo ha tirado completamente fuera Vale, vale, vale Vamos a tener nuestras opciones Vamos a tener nuestras opciones Es difícil contra la Valle Necesitamos a un buen Asenjo también Pero vamos a tener nuestras opciones Viene Moller Balón para Sané 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 Que hace el recorte Y viene Lenglet que lo saca Venga que salimos ahora Venga que salimos ahora Venga Ya tenemos velocidad Tenemos velocidad Salimos bien Viene Gerard Gerard que se frena Deja para Carlos Soler Vamos a ver Carlos Carlos abriendo para Munkiele Vamos a ver Munkiele El centro de Munkiele Segundo palo Richarlison Neuer Estamos ahí Estamos ahí Vamos a tenerla Vamos a tenerla Las estamos teniendo Las estamos teniendo Estamos teniendo chicos Estamos teniendo Punto de acabar la primera parte Hay que defender esta Aguilar Aguilar No te fío arrestando Aguilar le ha dejado todo despacio a coma Menos mal que el centro es malo Venga Asenjo arriba Malón perdido tío Cuando juega el portero arriba Casi siempre es balón perdido Por favor tío Juega en corto No es tan difícil Falta de Parecía que va a dar la ventaja Pero no ha sido falta Y amarilla para Debrich Malo Tiene el mando Es que lanzamiento Atrapa Asenjo Vamos Al descanso Igual a dos en tiros Igual a dos en oportunidades De gol 40-60 Un poquito más en posesión Para el Bayern de Múnich Hay que estar confiantes Que diría Cristiano Tiene toda la segunda parte Creo que podemos hacerlo Creo que podemos hacerlo Viene Renato Jugando con Diaby De nuevo Renato Contro para Diaby Diaby el centro de privadas Falla Rechaza Lo vuelve a intentar Y no es bueno No es bueno el centro Quiere salir el Bayern Aguilar que salta Y salta mal Aguilar recupera posición Anda Recupera posición Viene Coman En el centro de Coman A sacar a Lenglet Lenglet de momento sacándolo todo Lenglet sacándolo todo Gerard abriendo para Diaby De nuevo Gerard Otra vez Diaby Quiere abrir el campo Diaby Toca con Munkiele por dentro Munkiele busca el espacio Encontra Pedro Pedro con Gerard El pase de Gerard No sé a quién iba Pero no ha tratado La defensa de Bayern Y recuperamos nosotros ahora Bien, bien, bien Recuperación rápida Eso es bueno Que tengamos el balón nosotros Aguilar que juega con Pedro Pedro con Gerard Que llega libre Y 1-0 Y 1-0 Vale, vale, vale Lo he celebrado Pero tampoco mucho Porque queda partido Queda partido Queda partido Pero estamos ganando el Bayern Estamos ganando el Bayern En la final de la Champions Estamos ganando el Bayern de Múnich En la final de la Champions Queda tiempo Queda tiempo todavía Vale, fuera de juego Perfecto Juega en corto No, no, no Es que no es ahí Es que no es ahí Lenglet, es que no es ahí Es que es jugar en corto Es que es jugar en corto Es que me llega a marcar Me llega a marcar Me llega a marcar Porque juego en largo Sin sentido Y me habría cabreado mucho Y me habría cabreado mucho Físicamente el equipo está Físicamente el equipo está Que ninguno quiere irse al banquillo Eh... Pues no sé si estamos Para que alguno se vaya al banquillo ¿Cuál no? Igual Doku Igual Doku Igual Doku Que abra el campo Doku es diestro Es un jugador diferente Para aparecer por la derecha Para buscar más la línea del fondo Y sacar el centro Más que meterse para adentro Como hace Diabis ¿Veis? Mirad a Doku Mirad a Doku Que bien Mukiele Deja el balón para Doku Viene Doku Viene Doku Que se mete para adentro Balón para Renato Renato La mueve para Richarlison Gerard De nuevo Richarlison Ahora con Carlos Mirad como tocamos Dentro del área Como estamos bailando El Bayern hasta que perdemos el balón Hasta que perdemos el balón Y el Bayern se enfada Bien Mukiele Bien Mukiele Venga va 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 A la próxima he hecho un ojo Otra vez a la forma física Viene Davies Bien tapado ahí Mukiele Va a ser córner para el Bayern Va a ser córner para el Bayern Creo que Boadou tiene que entrar aquí Boadou un jugador Que ha sido absolutamente claro En todos los partidos Debe tener su oportunidad aquí Y me da a mi que va a entrar Caio Enrique Me da a mi que va a entrar Caio Enrique Mukiele físicamente está regular Vamos a pasar a Aguilar a la derecha Y Caio Enrique a la izquierda Caio Enrique Y Rubén Aguilar Jugando una final de la Champions Al mismo tiempo Si os lo cuento Si os lo cuento hace tres episodios No os lo creéis Ay ese balón de Carlos Soler No ha podido cogerlo Y Charlison Juega el Bayern Vamos a ver el Bayern Ay 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 Senjo 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 Cuidado que ha salido Chopo Moting al campo Y se lo ha dejado ahí a Sané Increíble Dentro lo vamos a sacar bien Charlison lo va a luchar No va a llegar Es Sané Sané que va a sacar el centro Muy bien despejada ahí Venga recuperamos Recuperamos ese balón Claro que sí Claro que sí Venga Mira que salimos Mira que salimos Mira que salimos Que viene Doku Se ha equivocado Doku Se iba solo Se iba solo Se ha equivocado Se iba solo ¿Qué hace? No sé qué hace No sé qué hace Pero el tiempo se acaba Pero el tiempo se acaba Chicos chicos ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? La saca Aguilar Cuidado Cuidado No 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! La sacó Ha llegado el inglés Se la va a Sanjo Han despejado Chicos Que vienen a contra 30 segundos Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Se acabó ¿No? Bueno 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 Espérate Espérate Que nos lucimos todavía Nos lucimos todavía con un gol No va a hacer falta Que nos luccamos con un gol Chicos 1-0 Ganamos a Bayern de Madrid Somos campeones de Europa No 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 Tío Si es que lo de este Monaco Lo de este Monaco No 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 sé qué deciros No sé qué deciros Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Tío Esta serie Top 3 series Top 3 series De la historia de mi canal Top 3 modo carreras De la historia de mi canal Es que no tengo ninguna duda Ninguna duda Top 3 modo carreras De la historia de mi canal Me da igual Cuáles sean los otros dos Este no puede faltar Este no puede faltar Lo que hemos hecho con este equipo Es que es de locura Es que es de locura Es que acabamos de ganar la Champions A la Bayern Jojojo Que hace nada Hace nada Hace nada Estábamos En un mercado de traspasos Vendiendo toda la plantilla Para fichar una plantilla nueva Es que hemos hecho un equipo nuevo Y con un equipo nuevo Con Gerard Moreno El capitán Que vamos a ganar la Champions Yo estoy flipando Top 3 modo carreras del canal Me da igual lo que opinéis Estoy flipando Que hemos ganado la Champions Tío Que hemos ganado la Champions Que hemos ganado la Liga Con 100 puntos Y que si no hay nada raro Vamos a ganar también la Copa Con el Mónaco Oye Y que hemos visto el partido Podríamos haberle metido más A Senjo ha parado alguna Es cierto Pero vamos al mercado Alguno más Celebro a los jugadores Espero que celebréis vosotros También en casa Porque ha sido Ha sido increíble esto A ver En expected goals Bueno El Bayern ha hecho un poquito más Bueno Bueno Esto es un poquito más Para eso hay portero Para eso fichamos a Sergio Asenjo Para ser decisivo Y para ser mejor que Nubel Que por cierto Nubel debe estar En el Bayern comiendo mierda Ja ja Guau 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 Es que yo viendo el nivel del equipo Viendo la marcha del equipo En algunos tramos de la temporada Yo empecé a pensar Dije Oye Igual somos candidatos a la Champions Cuando ganamos al City En la Supercopa de Europa Dije Tiene buena pinta esto Empezamos a ganar partidos Y partidos Y partidos Y partidos Y dije Oye Buena pinta Tiene buena pinta Buena pinta Buena pinta Liga de 100 puntos Champions Y vamos a ver Si también Copa La oficina Está pensando En cómo se puede mejorar esto Bueno Podemos ganar la Copa Después de ganar La Alba Y en la Champions La Copa no le importa a nadie Pero bueno Vamos a ver ese partido Porque bueno Al final está ahí Habéis marcado Algo decisivo ¿Qué opinas del partido? Pues que Opino que no podía marcar Otro el gol Que no fuese Gerard Moreno Creo que no había Otro jugador Que pudiese marcar El gol Que nos diese la Champions Merecido Absolutamente Merecido No sé muy bien Qué deciros después De todo esto Bueno Se han ido No sé cuántos Del filial Que se vayan a la mierda Si quieren No sé muy bien Qué deciros después De todo esto Es que mira Si había Si había un final Que darle a esta serie Era este Si había un final Que darle a esta serie Era este Este era el final Que había que darle A esta serie Puesto de técnico En el Barcelona Sí Ahora mismo Me voy para allá Ahora mismo Me voy crack Premio al manager Del mes La porta Que me quiere Fichar para el Barça Bueno Hostias Hostias Lo que sería Wow 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 No sé si recordáis La foto esa que os puse En el canal de Discord Claro Que no os tenéis en el canal de Discord No la habrá visto Esa foto que me hice En un estante Del Barcelona Como si me estuviesen presentando Como nuevo entrenador Del Barça Wow Hilar todo eso Con esta serie increíble Del Monaco Y con que ahora Me llega la oferta del Barça Wow Sería espectacular ¿Os imagináis Una continuación de esta serie Pero en el Barça? Wow Espérate Espérate Os pongo una meta Meta de No sé tío Meta de cuántos Cuántos likes Cuántos likes Cuántos likes 50 likes 50 likes en este vídeo 50 likes en este vídeo Y seguimos la serie en el Barça 50 likes en este vídeo Y seguimos la serie en el Barça ¿Está el equipo en condiciones Hacer un triple F? Hombre Por supuesto Por supuesto ¿Afectará el inminente partida Contra el Bayern? No Ha pasado una semana ¿Va a cambiar la estrategia? No Wow tío Ha llegado una fuerza En el Barça Tío Es que es increíble Y es que parece que Esta serie está todo preparado Tío Parece que está todo preparado Tío Es increíble Es increíble Lo que hemos hecho en esta serie Me parece top absoluto Me parece top absoluto Tío Lo que hemos conseguido con el Monaco De la nata Eh Wow Es increíble Es increíble Bueno quítame ya Quítame ya Rubén Aguilar Anda Ponme a Lucas Diñe Eh Mira ni Boadu Ni hostias Ni Boadu Ni hostias A Senjo Los ha dado la Champions Muchas gracias Sergio Senjo Gran partido el tuyo en la final Pero bueno La copa se va a rival Boadu ya jugará la segunda parte No os preocupéis Monaco-Lil Eh Vamos a simular el partido Vamos a verlo Claro Vamos a verlo el partido ya Eh Al final del vídeo va a quedar larguísimo Yo pensaba Claro Claro Si 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 lo del Niza hubiese sido La final de copa Y no la semifinal El vídeo no habría sido tan largo También os digo Hemos visto contra el Niza Un 2 a 3 Que ha sido un resultado ajustadísimo Y si yo llego a saber Que la semifinal de copa Lo habríamos visto Lo habríamos visto igual Así que Bueno pues Pues eso es lo que hay Pero sí Yo tenía los tiempos medidos Para que Mira Media hora que llevamos Pues más o menos Esto es lo que iba a durar el vídeo ¿Qué pasa? Que lo del Niza De la semifinal Y la final De copa es esta Contra el Nile Así que Será un poquito más largo Este último Episodio de la temporada Que siempre suele ser más largo ¿Y ahora qué? Pues ahora a ganar Ahora a ganar Sí Ahora a ganar Sí Joder Probado a día Desde lejos Quizá desde demasiado lejos Ese disparo Dentro no va a llegar nadie Ya sin tanta tensión Como antes Porque entiendo Que vamos a ganar El Nile Un Nile Que además está en la Acabado En la parte baja De la tabla Sería Vamos La sorpresa de la temporada Después de ganar El Bayern la Champions Y de ganar una liga De 100 puntos Que el Nile me gane Sería la sorpresa De la temporada De la serie Vaya Bueno La sorpresa de la serie Puede ser ese Ese ofrecimiento De Joan Laporta Para que entrene al Barça Joder Increíble Por cierto No habrá ningún episodio Con torneo de selecciones Porque no llevo a ninguna selección No me ha llegado Ninguna selección Que me interese Creo que al final De esta temporada Ahí Bueno espérate Al final De esta temporada No hay nada No no Al final de esta temporada No hay nada Me he confundido No hay nada No hay nada Es al final de la siguiente Cuando se instala La Eurocopa Bueno Pues De momento Lille que defiende bien Presiona muy bien El Lille Tengo con perderla ahí Vale No la perdemos Pero ahora Renato Renato Dentro de la área Deja parar Richard hizo el disparo Que se ha ido Qué pena Qué pena eso Que se ha ido A ver Venga tío Hay que Hay que marcar aquí Con las Lille No Qué pasa Todavía Había el centro No va a llegar a nadie Recupera El Lille Pero vamos a ver A ver Qué está pasando aquí Quién va ahí Quién sale No sale nadie Pero despeja al Engled Joder Qué partido ha hecho El Engled Contra el Bayern De Moniz Por favor Igualito que cuando Se enfrentó Al Bayern Jugando para el Barça Ahí el Engled No estuvo tan fino Ahí estuvo Estuvo regular Y el Engled Otra vez Madre mía El Engled Que parece que se crecen Los partidos importantes Juega Pedro Con Renato Balón para Gerard Juega con Carlos Este con Diaby Deja para Richarlison Vaya jugada Acabado con el portero Lille parándola Sigue la jugada Y acabó con Richarlison Marcando el primero Ya en ahora Ya en ahora No ha cambiado La dificultad ¿Verdad? No creo que haga falta Intervenir en el partido No ha cambiado La dificultad Pero Pero vamos a confiar En que no hay que intervenir Y en que vamos a ganar Cómodamente Al Lille Ojo que viene esta contra Cuidado que esta contra Puede ser buena Puede ser decisiva Viene Pedro Javi Joder Cómo te has tirado Ese balón tan largo Vaya cagada De Diaby Pues 1-0 Al descanso No estamos Haciendo nuestro mejor partido Pero está siendo suficiente Para ganar Y debe ser suficiente Para ganar Si Diaby no lo hubiese cagado Ayer Era una ocasión clarísima Y iban 2-1 Iban 2-1 Contra el portero Pero bueno Queda partido todavía Para marcar algún gol más Y si no Pues el 1-0 Es válido Para ser campeón de copa Adiós Espérate con los rebotitos Espérate con los rebotitos Ha salvado Ruival el disparo Cuidado con los rebotitos Y las mierdas Esto no ha acabado Esto no ha acabado Está en Lille Solo un gol Esto no ha acabado Por donde ha entrado Se vuelve Sigan Kov Ahora pues nada Pues Sigan Kov Ha marcado aquí un gol Yo no sé Si tenía ángulo ¿Tenías ángulo para marcar? Estaba mirando Si ha contado con oportunidad Creo que si ha contado con oportunidad Yo he visto poco ángulo Para marcar desde ahí Pero ha marcado Pero ha marcado Y estamos en empate Yo estoy flipando Madre mía Richard Lisson Uy que jugada de Richard Lisson Y marca Carlos Olegre de Chafe Porque Altai Ha decidido parar Ese jugador de Richard Lisson Podría haber sido Doblete de Richard Lisson Y el gran partido De Richard Lisson En la temporada Creo que habrá tenido Buenos partidos Pero oye Coronarse con un doblete En la final de copa Y después de esa jugada Pues se habría estado muy bien Presionar aquí a Mukiele Va a ser córner No, no, no Saca de vuelta Vale, pues en cuanto Vuelva para el juego Ya vamos viendo los cambios ¿Qué hace? No Estas pérdidas de balón Yo no las tolero No Espera Esas pérdidas de balón Yo no las tolero No las tolero Porque Porque no las entiendo Es que no No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Entonces no A ver Richard Lisson Jugando con Gerard Gerard apertura para Diña Vamos a ver Diña El centro de Diña No llega Llega después Richard Lisson No sé si ha tocado Al defensa creo primero La ha pasado al portero Lo intentamos en el nuevo Renato con Gerard Pierde el Balón nuestro equipo Y lo va a intentar el Lille Cuidado que quedan 15 minutos Y el Lille está solo un gol Vamos a ver Vamos a ver El Lille si todavía No nos va a hacer Ir a la prórroga Espérate 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 Ha pitado No sé que ha pitado Si ha sido fuera del juego Supongo que sí Lo que yo sé es que puedo hacer cambios ¿Vale? Puedo hacer cambios Puedo parar esto un poquito Y falta hacer Vale Bamba A la izquierda Boadu al centro Gerard A la derecha Los cuatro fantásticos Estos cuatro En las segundas partes De los partidos La han liado bastante Teníamos unos suplentes Muy buenos En este monaco En este monaco hemos tenido Suplentes muy buenos Mira Mira Como ha llegado Bamba Balón para Carlos Soler Este con Gerard Y Gerard que marca la final de la Champions Marca la final de Copa Si no me equivoco Marco la final también de la Supercopa de Europa Al cual Paris Saint Germain Gerard Gerard Eh Gerard MVP de la temporada Y de la serie Gerard Moreno Probablemente 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 Ya veremos el once ideal ¿Eh? Me apetece hacer el once ideal De hecho Oh el Lille Que venía aquí Ha tirado al palo No sé quién es Rodríguez Ha tirado al palo Ha tirado al palo el Lille Bueno Vamos a ver la celebración De la copa Tío ¿Quién es el Rodríguez este? ¿Quién es el Rodríguez este? ¿Este qué es? Jey Rodríguez Creo que es Jey Rodríguez Jey Rodríguez No me toquen mal los huevos Se acaba ya esto Se acaba ya esto No vamos a ver El título de copa Porque ya hemos visto La celebración de la Champions Chicos Ganamos 3 a 2 al Lille Los peores de copa De Liga De Champions Temporada histórica Serie histórica Decía Para el once ideal Puede que incluso os ponga Va a ser que sí Va a ser que Puede que os ponga una encuesta Puede que os ponga una encuesta Sí Probablemente si me acuerdo Os pondré una encuesta En la descripción del vídeo En la descripción del vídeo Os pondré una encuesta En la que podréis Votar Por El once ideal De esta serie ¿Vale? Os pondré Por ejemplo Para la posición de portero Pues os pondré A todos los porteros que ha habido Ha habido Asenjo Ha habido Nubel Ha habido Ruibal No sé si ha habido Algún portero que juegue más Pero os pondré Para cada posición Todos los jugadores Que han jugado en esa posición Titulares y suplentes Me es indiferente Y a ver cuál es Vuestra opinión Sobre Los mejores jugadores De esta serie Pero bueno Creo que va a haber Bastante Bastante más representación Del once de la segunda temporada Que del once de la primera Teniendo en cuenta Lo que se ha ganado En una y en otra Chicos Hasta aquí Hasta aquí la serie Hasta aquí la serie Solo nos quedaría Hacer un repaso a Bueno un poquito A las estadísticas Al final aquí vemos Hemos ganado un título de liga Hemos ganado una copa nacional Y hemos ganado dos continentales Dos continentales Pero bueno Son la supercopa de Europa Y la Champions Que no es poca cosa Es que hemos ganado Cuatro títulos En esta segunda temporada Solo nos ha fallado La supercopa de Francia Que perdimos contra el PSG Pero ahí todavía Creo que no teníamos El equipo terminado Como grandes cosas No sé La venta de su amenicio 100 millones También venía 100 millones Aquí números Esta temporada 48 victorias 6 empates Tan solo 4 derrotas Unas cifras Increíbles De hecho 4 derrotas Una es en la liga Contra el Lyon Es la única derrota en liga Otra es contra el Paris Saint-Germain En la supercopa de Francia Y las otras cosas Es que no soy ni siquiera capaz De recordar cuáles son Igual son en fase de grupos O en alguna eliminatoria de Champions Pero no han sido Relevantes 166 goles a favor Creo que no llega 3 por partido Creo que no llega 3 por partido Pero está cerca 2 y pico 2 y pico largos 66 goles en contra Hemos encajado Bastante goles Hay que decir Que hemos encajado Bastante goles Nuestra derrotas más abultada Un 4-0 Contra Paris Saint-Germain La primera vez Que nos enfrentamos a ellos Y hemos acabado superándolo Pero vamos De calle Y la mayor victoria Es el 7-1 Contra el Sturm Graf En la Europa League La primera Europa League Que jugamos Y por último Solo nos quedaría ver Estadísticas de la temporada De todos nuestros jugadores En fin Graf ha sido Una temporada increíble Y una serie Absolutamente Histórica Me recuerda En cierto modo A la del Wolfsburgo Me recuerda En cierto modo A la serie del Wolfsburgo Que hicimos en FIFA 17 Creo que fue Una serie con un equipo De un segundo nivel Digamos Pero Que acaba Que acaba Con un triplete Que acaba con un triplete Cuando nadie lo esperaba Seguramente Y ahí está Tío Ahí está la temporada Que es increíble Bueno Lo he visto individualmente Vamos a ver Los top Los que más han jugado A Senjo y Richarlison Renato también ha jugado 50 partidos 49 de Gris 49 de Gerard 48 de Carlos Soler Y aquí pega un salto Hasta los siguientes El máximo goleador de la temporada Ha sido Gerard Moreno No había ninguna duda 33 goles ha firmado Y 17 asistencias Participación En 50 goles Brutal Siguiente ha sido Richarlison 25 goles Yo no sabía que Richarlison Había marcado tanto Pensaba que había sido menos Pero se va con 25 goles 7 asistencias 32 goles Generados por El brasileño Lo de Pedro González Es un escándalo Y eso que estuvo Lesionado Pues un tiempo Estuvo un mes y mico Creo dos Lesionado Pedro González Y aún así 23 goles Y 23 asistencias Mirad números en cambios 6 goles Y 10 asistencias En 13 partidos Escandaloso lo de Lo de Pedro González Que ha generado más goles Que partidos ha participado Igual que Gerard Gerard 50 en 49 Pedro González 46 en 41 Escandaloso Carlos Soler Escandaloso también 17-10 Goleador En Champions Con ese hat-trick también A Leipzig Increíble 17-10 27 goles Doble figuras También doble figuras Pedro Doble figuras Gerard Doble figuras Mayra Humadou Con 16-11 Doble figuras Musa Diaby Que de los 3 de arriba Es el que menos ha marcado Y aún así 12-11 Son buenos números Doble figuras también Renato Sánchez Tío Madre mía Es que es increíble Quitando a Richarlison Quitando a Richarlison Todos los jugadores Del centro del campo Por arriba Con dobles figuras Y Boadou Que es suplente también Increíble Increíble 7-5 Bamba 5-8 Doku Munkiel ha hecho 3 goles 2 asistencias 3-5 Gianlucas Tampoco está nada mal Caruso ha hecho Un par de golitos Bueno Ahí ha estado De Brij ha marcado Kiara ha marcado Lenglet no Pues Lenglet debe ser De los pocos que no Lenglet debe ser Ahí está Lenglet debe ser De los pocos que no Bueno La asistencia Se lidera Pedro González Seguido de Gerard 11 Renato 11 Diaby 11 Boadou Y el Carlos Soler En fin tío Temporada Temporada increíble Aquí en la parte De desarrollo Esto ya es para ver Un poquito Bueno si Podemos ver aquí Un poquito el crecimiento De los jugadores Niña se ha puesto en 86 No sé ¿Qué más? Barcelona 76 Que ha ido bajando Naturalmente Aguilar que ha ido subiendo Mukiiles ha puesto en 85 Gran subida Lenglet en 85 Y con un rendimiento increíble Sobre todo La final de la Champions Carlos Soler ha subido 5 puntos Balón de oro De este año 2023 Chicos Dejo este vídeo Este episodio aquí Espero que os haya gustado Esta serie Que ha sido increíble Y nos veremos Con un episodio Pues Homenaje A esta serie A este modo carrera Con el Mónaco Con el once ideal Y chicos Nada de verdad Muchísimas gracias a todos Por haber visto la serie Espero que os haya encantado Y vendrán Vendrán cosas chingonas Que diría Chicharito Hernández Chicos Chao Chau